Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Guillermo Flores, estamos en Riviera Maya, en un hotel haciendo fotografía de hotelería. Estamos haciendo un poco de tiempo porque, bueno, estamos esperando a que el sol caiga. Tenemos algunos minutos libres y aprovecho para comentarles de la cámara EOS R5 que estoy probando. Me la prestaron con un lente pues que es específicamente, bueno, muy útil para fotografía de arquitectura. Es este que tengo aquí, Canon 15-35mm f2.8. Obviamente pues habrá una reseña más completa, más detallada. Aquí en este caso lo estoy usando con una Canon EOS RP que es como una segunda cámara. Entonces traigo estos dos lentes 15-35mm y 24-70mm. Pues este es el lente de cajón para las fotografías de áreas generales. Por ahí muchos preguntan si distorsiona. Bueno, pues un lente angular no distorsiona siempre y cuando esté perfectamente paralelo. Cuando lo inclinamos un poquito hacia arriba o hacia abajo, las verticales se caen. Pero bueno, siempre hay que mantenerlo perfectamente alineado. Es un lente bastante interesante, muy muy nítido. Las primeras impresiones creo que es, bueno, pues una herramienta indispensable para este tipo de fotografía. Pero el que más me ha gustado, honestamente, nunca he sido de la idea de tener un 24-70mm f2.8. Digo, este es un lente muy muy común. Y la verdad es que para este trabajo o para estos días que lo he estado usando, me ha encantado este lente. ¿Por qué? Porque, bueno, primero la nitidez es súper súper buena. A 2.8, aunque estemos en 24mm, 35mm, tenemos un desenfoque bastante bastante agradable. Tiene una distancia de enfoque muy muy corta. Entonces he estado haciendo fotografía de alimentos con este lente. Entonces a 24 o a 35mm tengo el detalle del platillo perfecto. Perfectamente nítido. Y el entorno del restaurante en donde estamos, pues lo tengo desenfocado y se ve bastante bastante agradable. Y para hacer un poquito de fotos más generales o detalles, sin tripié, sin tener que alinear, este lente está perfecto. Entonces, pues nada, también obviamente habrá una reseña detallada con todo tipo de pruebas. Y obviamente pues la R5, que sigo impresionado porque, bueno, pues con esta cámara, con este lente, el estabilizador funciona de maravilla. Puedo hacer fotografías a un octavo de segundo, a un cuarto de segundo, a mano, con ISO 400, hizo 800, hizo 1600 y el ruido es mínimo. Y tiene una ráfaga también bastante rápida para hacer bracketing cuando se necesite. Entonces, pues nada, es un equipo súper súper bueno para este tipo de fotografía. Más adelante vendrá reseña completa tanto de la cámara como de los dos lentes con fotografías, por ejemplo. Entonces, pues nada, por ahí estén al pendiente para ver estas reseñas. Nos vemos.